¿Qué tal Karina? Bienvenida a 60x60, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por compartirnos estos hallazgos, este reportaje de investigación que realizaste como parte de la iniciativa Border Hub. Un tema muy delicado y muy doloroso para empezar. Las entrevistas que habíamos hecho en años atrás, bueno, sabíamos que iba como en incremento, lo veíamos y las estadísticas así lo han indicado. Pero era como muy repetitivo el llamado de los colectivos para que se diera celeridad a las pruebas de ADN, a los resultados de las pruebas de ADN. Y me llamó mucho la atención que en cada entrevista que hacía, hacían un exhorto, un llamado a la autoridad para que se diera celeridad, que ya tenían las pruebas, que ya tenían y que querían resultados, que había retrasos o un déficit en la atención de las pruebas de ADN. Y eso fue lo que me llevó a encontrar un testimonio y luego otro testimonio y luego otro. Los tenía yo como ubicados ya, todos en el 2021. Y bueno, se me da la oportunidad de estar en el Border Hub, en esta capacitación y es ahí donde presento la propuesta. Lo platico con colectivos, tengo más acercamiento y digo, es un problema. Pero además, la crisis forense no es de Sonora nada más, es de todo el país. Y es así como digo, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, empiezo a fundamentar mi hipótesis que era, existen fallas en el sistema de identificación de cuerpos procedentes, en este caso de fosas clandestinas y que por esas fallas o errores terminan en fosas comunes. Era mi hipótesis, entonces hay que argumentarla, hay que respaldarla. Y fue así como ya con testimonios, con información vía transparencia, fui pues encontrando información. Debo decirte, Jorge, que no hay mucha información. Y si hay, está sesgada, está limitada, no organizada en bases de datos que son deficientes o no sistematizadas. Entonces, bueno, los que me conocen saben que mi fuerte es el periodismo social o es lo que me gusta. Entonces, yo quería encontrarle como un sentido. De hecho, pensé que a lo mejor no aplicaba esto para el border, por el hecho de que, bueno, sabemos que omisión, opacidad, negligencia es parte de la corrupción también. Y bueno, si bien no aborda el tema de los dineros como tal, sí pues lo que podemos destacar es que hubo un incremento del 115% en el presupuesto en los últimos seis años. Entonces, dinero ha habido como para mejorar las condiciones. Además, recordar que se creó a nivel nacional, pues, una comisión nacional de búsqueda, pero también obliga a los estados a crear una comisión estatal de búsqueda que aquí empezó a operar en el 2020 aproximadamente. Oye, una pregunta. Todos hemos visto series de televisión, las famosas CSI, que es la policía científica y todo eso. Así me sentía. ¿Qué tan lejos estamos de eso que veíamos en las series de televisión? En este tema. Mil años. Ay, se activó, perdón. Mira, yo creo que hay mucho. Yo creo que lo que yo hice es un granito. O sea, ¿cuántos especialistas has encontrado en este? ¿Cuántos especialistas que tengan la capacidad científica, académica y técnica para hacer estos trabajos de antropología? Mira, en la Fiscalía General de Justicia, de acuerdo a autos de transferencia, tienen más de 200 peritos, 213 peritos más o menos. Y de estos peritos, la CEMEFO, el Servicio Médico Forense, está ubicado uno aquí en Hermosillo y otro en Cajeme, en Ciudad Obregón. Para estos dos CEMEFO operan cerca de 61 peritos, entre ellos cinco en identificación humana. Entonces, pero solamente hay un antropólogo. De acuerdo a la ley de personas desaparecidas, de acuerdo al protocolo homologado de personas desaparecidas, debe de existir un equipo multidisciplinario. ¿Qué es esto? Bueno, tendría que haber especialistas para hacer un trabajo de investigación, porque es el hallazgo, pero aparte de la identificación de la persona, bueno, es qué sucedió. Porque es un homicidio y son una serie de cosas que hay que investigar, más allá del tema criminalístico, es el tema de identificación humana. Entonces, bueno, tendríamos que tener radiólogos, no lo digo yo, lo dice la ley, que obliga a las fiscalías, obliga a la autoridad a contar con un equipo multidisciplinario y hacer una investigación. Una investigación, ¿por qué es eso? Y lo platicaba con forenses, inclusive tuve la oportunidad de que me diera entrevista el titular de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, y me explicaba cómo trabajaban y cuál era el protocolo de ellos y qué se estaba haciendo en México o qué no estábamos haciendo. Entonces, no es que estemos en pañales, Jorge, hay mucha información que no está organizada y hay muchos especialistas, pero hay que darle como un orden más científico. Los trabajos que se siguen haciendo, entiendo y por lo que recopilaba, tienden a ser como otros delitos, pero este requiere un trabajo especializado, que sí, está saturada la fiscalía, por supuesto, porque además de investigar desapariciones, identificar personas, en ese laboratorio científico de inteligencia forense que tenemos en el Estado, que lo tienen la mayoría de los estados en el país, no todos, pero sí la mayoría, pues son los encargados de evaluar todo ahí, o sea, todo, pero desde violaciones, homicidios, choques, etcétera. Entonces, además de todo eso, claro que hay un trabajo exhaustivo en el tema de desapariciones, me queda claro, pero entonces, si hay un presupuesto, es ahí, y si hay una necesidad, no tendrías que esperar a que se te hiciera una bolita de nieve, sino entrarle al tema. Además de que la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene sede con la Comisión Aquí Local, ha otorgado recursos desde el año 2020 al Estado, y eso implica recursos que nos ubican como en el tercer lugar a nivel estatal, con más recursos que ha obtenido la Comisión Estatal, pero entrando el año estaban batallando para que se les pagara el propio personal, tienen laboratorios detenidos, móviles… La burocracia, maldita burocracia, ¿no? Sí, y lo más triste de todo, Jorge, son las personas, las personas que están sufriendo esta situación. Está una línea de tiempo que comparábamos de cuatro casos o cuatro testimonios claves. Hay muchas mujeres desaparecidas también. Me centré en estos casos porque son los que logré, por el tiempo, recabar. Y, como tú puedes ver, está el caso de Julio César Castillo, que es una persona que desapareció, lo encontraron a los 77 días, pero la familia, entre el hallazgo que lo encuentra la autoridad o a través de un colectivo, un 16 de diciembre de 2016, entre el hallazgo y el aviso, pasaron cuatro años, siete meses para que la familia supiera. Ellos, esta familia en particular, se tomaron dos veces las muestras. La primera vez que se las tomaron fueron el papá y la abuela. O sea, ¿desde el hallazgo ya se habían tomado las muestras o antes de la hallazgo? Sí, o sea, el 29 desapareció y el mismo 29, ellos, por cuestión de espacio, no agregue eso, pero tengo la bitácora, desaparece el 29, se toman las muestras el papá, el mismo 29, la abuela, y pues pasaron tres meses. Es más, el cuerpo estaba en SEMEFO y todavía tres meses más lo buscó el papá, pero al papá lo desaparecen en febrero del siguiente año, o sea, los tres meses. Y el hijo estaba en SEMEFO. El hijo duró aproximadamente cuatro meses en SEMEFO y cuatro años, siete meses, entre el hallazgo por parte ya del MP, si quieres, todo el tema de trámite, y el aviso a la persona. Las segundas muestras se las hacen el año pasado y una vez que se las hacen, pasan un mes, más o menos, mes y medio, y ya les avisan que salieron positivos con la mamá, pero también con la abuela. Y la abuela se había hecho las pruebas en el 2017, 2016, entonces es lo que la familia dice, ¿cómo es posible que ya tenían el ADN de mi abuela y no cotejaron? Tiene que ver, corren muestras, tienen que estar haciendo muestras constantes, pueden ser de hueso, de dientes, de piel, etcétera. ¿Cuántas personas calculas, o no sé si encontraste ese dato en tu investigación que hay en fosas comunes, digamos, oficiales? Mira, Jorge, a nivel nacional debería de existir o ya se está haciendo un registro de fosas comunes. Recordar que, bueno, las fosas clandestinas es donde inuman los cuerpos de manera ilegal, y también tendrían que llevar un orden. Me di cuenta con los datos, por transparencia también, la autoridad en Sonora tiene aproximadamente 560 y tantas fosas registradas clandestinas, del 2015 a la fecha. Pero cuando cotejamos estos datos con colectivos, pues un colectivo dice que llevo los datos a manos, pero tengo como 200 y el otro, entonces sobrepasan los datos de fosas clandestinas, no coinciden con las fosas clandestinas. Con las fosas comunes es otra historia, porque tampoco la autoridad tiene idea. Hay una encuesta que se hizo por parte de INEGI, pero que fue un periodo de pandemia, que solamente se hizo en tres municipios del Estado, que fue Nogales, Hermosillo y Cajeme. Como estábamos en pandemia, no se hizo en la totalidad de los panteones y entonces el dato no es como certero. Y bueno, de acuerdo a la información que nos daba la autoridad, no tienen una idea de cuántas fosas comunes hay, o sea, no hay un dato. Lo que sabemos, también por transparencia, es que en el 2020 se inhumaron 952 personas y 1.283 en 2021, de enero a noviembre. Esto habla que tan solo en dos años inhumaron en fosas comunes a 2.235 personas. ¿Pueden ser restos o cuerpos? O sea, para precisar, son 2.235 personas que fueron encontradas en investigaciones de alguna autoridad y que fueron puestos a disposición de los servicios médicos forense, que pasó un determinado tiempo. Un proceso. Un proceso y que después de concluir ese proceso fueron sepultados en fosas comunes. Sí, que también es muy variable, Jorge, porque yo preguntaba de manera certera cuánto tiempo… Yo desconocía, yo me fui adentrando y aprendiendo a esto y la verdad, para empezar, yo no sabía lo que era una fosa común. Yo me imaginaba otra cosa, llego y tú pasas y caminas por arriba de una calle que parece calle, pero que no es calle y es una fosa común. O sea, fosa común de la autoridad. Y tú vas al panteón y de pronto ves, hay unas imágenes, una loma de tierra y ahí hay cuatro o seis personas abajo. Entonces, hay una imagen por ahí de Beatriz, que es esta imagen. Lo que tú ves a mano izquierda es un predio, pareciera que es algo que está vacío, abandonado, sucio, pero eso es una fosa común. O sea, es una fosa común creada por la autoridad forense. A cargo del ayuntamiento, porque en teoría donan los espacios a la fiscalía o al gobierno del Estado para inhumar cuerpos. La ley dice que no deben de existir fosas colectivas, que deben ser fosas individuales, pero sabemos que los espacios son limitados, entonces la autoridad, según el criterio del espacio y el número de personas a inhumar, agrega en Hermosillo, introducen de cuatro a seis cuerpos o restos por fosa común, pero hay fosas comunes como en Cajeme, que son individuales. Entonces, lo triste, Jorge, y donde creo que parte de lo que a mí en lo personal sí me indigna, ya no pude desarrollar mucho por los tiempos de la investigación, las cajas en las que introducen los restos o los cuerpos de las personas, pues son de aglomerado. Entonces, en el momento que está resguardado un cuerpo o los restos, porque no encontraron a la familia o porque no fue identificado, son resguardados en esa fosa común. Y en algún momento, si está en la base de datos y si puede hacer match con alguien a través del ADN o lo que tú quieras, pues hay que exhumarlo y es lo que han hecho estas familias. En los últimos cinco años, en 2016 a la fecha, tengo un dato de 33 exhumaciones. Estas cuatro personas fueron exhumadas el año pasado y coinciden en las deficiencias, en lo terrible que fue la exhumación al momento de extraer los cajones que se desbaratan por las condiciones, por la humedad. Veíamos el testimonio de Beatriz. Sí, por supuesto que debe de ser… Desgarrador, o sea, imagínate. Entonces, esos cajones valen en el mercado 900 pesos. De acuerdo por transparencia, también datos que solicité, que ya no pude incluir el costo de esa caja en la que resguardan los cuerpos, tiene un valor en el mercado de 900 pesos, o es lo que le cuesta al gobierno, 900 pesos. Y, bueno, tiene que haber todo un proceso que tampoco se esté… ¿Cuánto tiempo se lleva entre que un cuerpo o unos restos son localizados por la autoridad investigadora y que finalmente van a la Fuerza Común? Mira, la ley dice, o de acuerdo al estimado, son para personas que son identificadas hasta seis días, pero todo es muy variable. Y algunas personas identificadas, esto dependerá del espacio… ¿Cómo seis días? Seis días y hasta catorce días, eso lo marca la ley. ¿Tan poco tiempo? Lo que pasa que, de acuerdo también a la información que obteníamos, son pocas gavetas o pocas áreas, cajones o camas o gavetas para resguardar cuerpos. Recordar que encuentran cuerpos en descabos de descomposición, pero también osamentas. Las osamentas comprendo que ocupan lo que sacan las pruebas y lo que hacen toda la investigación, por eso es variable. O sea, a través de transparencia me respondían que hasta catorce días, pero yo veo casos como los que documenté, que en un caso estuvo tres meses en la fosa, en CEMEFO, pero he sabido de casos que han estado hasta dos años en CEMEFO. Entonces, depende de qué del espacio, depende de las condiciones del cuerpo, me imagino, y del proceso de investigación que hace el equipo de investigación. He visto, por ejemplo, me tocó ver el fin de semana, no sé si lo notaste, que en una de estas ferias de servicios que hace el gobierno del estado en los diferentes municipios, específicamente en Navajoa, Laboratorio Móvil, pusieron un vehículo para tomar muestras de ADN de personas que pudieran tener a alguien desaparecido. Es muy importante el trabajo que tiene que hacer la autoridad fuera de Hermosillo, porque, bueno, en algunos casos que documentamos, lamentablemente hay muestras que no llegan o que ha habido extravíos o que no saben qué pasó. Yo no digo que sean las más, Jorge, pero así sea un caso o dos o tres, los que existan, están pasando esas cosas y están pasando esas fallas. Fíjate que te voy a platicar una historia, Karina, de una señora que tuvimos nosotros, bueno, mi esposa Katia, a través del mitotero, tuvo acceso a esa historia, de una señora de Veracruz. Sí. Que su hijo era militar, coronel incluso, tenía ya rango dentro de la milicia, 28 años, 30 años en la milicia. Y nosotros nos enteramos porque algún usuario del mitotero nos comentó la historia y le empezamos a dar seguimiento. Ella viajó, su hijo acostumbraba a llamarle cada cierto tiempo para reportarse dónde estaba, cómo estaba. De repente su hijo dejó de marcarle, una señora de escasos recursos y de sesenta y tantos años. Y ella habló al cuartel donde estaban asignados, por allá en Tamaulipas, originalmente le dijeron no, de aquí se fue a tal parte, tal parte. El caso es que terminó supuestamente aquí en Hermosillo, en Sonora, en la Cuarta Zona Militar. Entonces la señora por eso llegó aquí a Hermosillo y tenía más de dos años buscando a su hijo porque el ejército no le daba información. O sea, para el ejército ese soldado había desertado. O sea, simplemente ya no estaba, desapareció. Y justo lo encontró en una fosa común en Navojoa. Sí. En una fosa común. Es una fosa común de estas, de las que disponen las autoridades. Sí. Y le habían tomado muestras. Es una historia muy triste porque ella cuenta en algunas partes, en algunas ciudades a donde iba, que tenía acceso a los medios, contaba su historia. Y decía, ando buscando a mi hijo por todo el país. Y se iba de raite como podía. Y finalmente lo encontró en Navojoa, en una fosa común, después de buscarlo por todo México. Sí, esto es lo que compartían. Me quedo con muchas frases. Por ejemplo, la hermana Cintia, una de las pioneras de las buscadoras, me decía, ¿de qué sirve que pasemos de un hoyo a otro hoyo, a los cuerpos o los restos? Pero también, ¿quién no me dice a mí? Me dice que ya saqué a mi hijo, que ya saqué a… o que alguien más los sacó y que está en una fosa común. Fíjate que esas son las fosas comunes, esas que están saliendo ahorita en imagen, son fosas comunes, son en el Panteón Norte. Ese es el Panteón Norte de Hermosillo. Son tres fosas. Estas, bueno, en teoría caben, porque son dimensiones pequeñas, 1,90 por 2, 3 metros aproximadamente, y bueno, caben de 4 a 6 cuerpos. Y bueno, una de las cosas que me llamaba la atención, Jorge, también cuando tú desapareces, pues tendría que haber una denuncia. Es real que no todas las personas denuncian. Es real que no todas las personas denuncian, pero también es real porque estos cuatro casos, por ejemplo, no les dijeron que tenían que tomarse una prueba. Qué bueno que están moviendo el laboratorio, qué bueno que se promueva, que la gente vaya. El argumento era que la familia o las personas no van a hacerse la prueba de ADN. Pero en estos casos documentamos que hay familias que sí se están haciendo la prueba y que aún así hay fallas. Yo no estoy diciendo que todas, porque yo no tengo la capacidad, pero te estoy argumentando lo que yo hice. ¿Puedo hacer más o investigar? Probablemente lo que tengo hasta ahorita, te puedo decir que aún cumpliendo con todo el proceso, hubo deficiencias o anomalías. En el caso de Jacobo, de José Ángel, por ejemplo, el expediente decía, fue encontrado en la costa, y el MP, pues nunca mandó las fotografías o la documentación completa acá. Hay un libro de identificación humana, que lamentablemente quien tiene una persona desaparecida con tal de encontrarlo, tiene que ojear y ir buscando para ver si hay paradero de su familiar. En el caso de Beatriz, su hijo, pues había una fotografía o dos, pero de osamenta, porque el cuerpo estuvo expuesto, no en una fosa clandestina expuesto. Y obviamente, pues era una osamenta y no tenía ninguna característica. Pero en el expediente decía, hombre mayor o de entre 40 y 45 años. Pues Beatriz vio muchas veces esa imagen y le dio vuelta muchas veces, porque no tenía ninguna característica. Y para ella, algo clave era una camiseta de los Indians, que viene ahí. Y el familiar generalmente sabe o recuerda con qué salió. Eso claro que no es decisivo para identificar a una persona, pero se le llama información antemortem, y que sería o hay un cruce, o debería existir un cruce con la información postmortem, que es la que hace toda la autoridad con el levantamiento, las características del hallazgo, el trabajo que hace el MP junto con el médico legista, etc. Y tendría que haber un cruce. Y además, tendrían que pasar por un proceso o de huellas dactilares, o de dentales, o en el caso de pruebas de ADN, para ingresar sus datos o ese ADN a una base de datos, donde están, en teoría, la mayoría de las posibilidades de encontrar a las personas a través de ADN. Pero el ADN no lo es todo. O sea, si hacemos investigación, como dice la gente experta en medicina forense, es un trabajo minucioso, sí, pero que requiere de más, que requiere de investigación. Pues, la verdad, muy revelador lo que nos platicas, Karina, y pues es un, a final de cuentas, son historias, como tú dices, no solamente la corrupción es robar dinero del erario, pero también es no aplicarlo correctamente. Y más en este país, en donde las madres tienen que buscar a sus hijos. Eso es lo más triste o lo más duro, ¿no? En el desierto, yo no, pues, salvo algunos países de América Latina, yo no había visto esto en otras partes. Son historias terribles, historias desgarradoras, y que ojalá que sensibilicen a las autoridades y a nosotros mismos, que nos ayuden a entender y a procesar de manera correcta cuando tenemos una persona desaparecida, pues sabemos que lo primero que tenemos que hacer es... Poner la denuncia. Poner la denuncia, por supuesto, y exigir que se nos tenga, que se nos tome una prueba de ADN para buscar a nuestro familiar. Karina, muchas gracias. Muchas felicidades, de verdad, por este reportaje. Buenísimo, buenísimo. No se lo pierdan. Busquen dónde lo podemos ver con más detalle. En Border Hub, en Unirad, en Uniradio Noticias, también está en las páginas de su servidora. Mi cuenta es arroba Karina-barraza-uv. Me encuentran en Instagram, en Twitter, y Karina Barraza TV en Facebook, también está ahí. Pues muchas gracias, Karina. Gracias por el tiempo, Jorge. Gracias y felicidades por este tremendo reportaje. Bueno, al regresar, vamos a otra vez, como todos los días, a viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo porque quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla. Entonces, vamos con la terca memoria y volvemos después de este corte.